un círculo de seguridad en torno a Gabriel Boric, entonces está Gabriel Boric, podríamos decir están los ministros y están los subsecretarios entonces los primeros que caen son finalmente los subsecretarios y con eso como que sacan lo malo para que esto siga avanzando y llegue a los ministros, porque si llega a los ministros ya están a un paso solamente de acusar constitucionalmente a Gabriel Boric, entonces ahora George Jackson está en esa como se dice comúnmente acá en Chile, parada de decir que la culpa de todo y que la responsabilidad política o sea, el chido expiatorio, como se dice comúnmente, iba a ser Tatiana Rojas, y más encima que hizo George Jackson, dijo que había blindado finalmente a Carlos Montes, obviamente no lo dijo de esa forma, pero por la actitud está blindando a Carlos Montes, porque en la medida que Carlos Montes se permanezca como ministro de vivienda, obviamente esto no va a seguir avanzando mientras esté en el fondo, mientras esté en pie, Carlos Montes esto no va a avanzar a Gabriel Boric pero no va a avanzar a